Y si te cuento que el efecto Mandela más también el multiverso se conecta, no son mutuamente exclusivos. Por lo cual el efecto Mandela es una teoría adentro de la teoría del multiverso. Y hoy les voy a hablar un poquito sobre eso. La teoría del multiverso sugiere que nuestro universo con todo y cientos y miles de galaxias y casi innumerables estrellas que abarcan decenas de millones de años, Luz, puede que no sea el único. En cambio, puede haber un universo completamente diferente, distantemente, separado del nuestro, pero con muchas similitudes. En el cual uno de esos multiversos existe el universo paralelo con el cual yo también he tenido mis propias experiencias. Es aterrorizante. Y no solamente existe ese, existe otro. Y otro, y otro, y otro. Incluso se dice que los 10 sefirot principales en la Kabbalah judía representan 10 dimensiones principales que cada una de esas 10 dimensiones también adentro de ellas mismas tienen 10 dimensiones más y 10 dimensiones más. Puede haber una infinidad de universos, todas con sus propias leyes físicas. Sus propias colecciones de estrellas y sus propias galaxias. Por lo cual, ahí entramos al efecto Mandela. Ustedes se recuerdan que adentro de ese multiverso yo hablé sobre el universo paralelo. Y ahí entran los cambios que nosotros podemos ver adentro del efecto Mandela. Por eso es que podemos tener situaciones en donde... Por ejemplo, hay personas que recuerdan que Nelson Mandela murió en los años 90, lo cual hasta mi mamá se recuerda que ella escuchó la noticia de que Nelson Mandela había muerto en los 90, cuando en verdad él murió en el 2013. También hay un efecto Mandela que habla sobre nuestra posición. Se dice que literalmente cambiamos posición en la Vía Láctea. Muchas personas recuerdan que el planeta Tierra estaba en otra posición en la Vía Láctea y de momento estaba en otra.